No se te contestaron en nada Tu silencio me dolió en el alma Ya no sé cómo ni cuándo si no estás No voy a molestarte en esto Porque nada quiero para mí No has de saber mi amor que estoy así Enamorado Buscándote en todos lados Sin señas, sin un recado Abandonado y viviendo el frilo de tu amor Enamorado Mi cuento y apasionado Buscando para el mercado Desempleado y pasando filo por tu amor Enamorado Escucha en Nueva York que te estoy cantando La historia de un amor que llegó acabando Arrasando y todo se fue llevando Como un coloco conquistando Escucha tu corazón que estamos bailando Tu cuerpo es un imán que me va a calar Como volando hacia tu cadera Una tropa de mano Está llegando la noche En la tierra del olvido La tarde se está apagando Como un piso de encendido Que no se acabe la piel Se está bailando conmigo En la ciudad que no duerme Déjame dormir contigo ¡Golollos! Enamorado, buscando de todos lados, sin señas, sin un regalo, abandonado y viviendo el río de tu amor, enamorado, impuesto y apasionado, buscando para el mercado, desempleado y pasando un filo por tu amor, enamorado. Enamorado, buscando de todos lados, sin señas, sin un regalo, abandonado y viviendo el río de tu amor, enamorado, impuesto y apasionado, buscando para el mercado, desempleado y pasando un filo por tu amor, enamorado, impuesto y apasionado, para el mercado, desempleado y pasando un filo por tu amor, enamorado, buscando de todos lados, sin señas, sin un regalo, abandonado y viviendo el río de tu amor, enamorado, impuesto y apasionado, buscando para el mercado, desempleado y pasando un filo por tu amor, enamorado. Enamorado 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 Enamorado, jugando de todo lado, diseñando de todo lado, amanteado, repitiendo de tu amor enamorado. Y yo estoy apasionado, buscando para el petrado, desempeado y pasando, mirando de tu amor enamorado. ¡Aquí estoy mi general! ¡Arriba Argentina! 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 Negra, ¿por qué me olvidaste si yo no te olvido? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! Carito dime que sí, que no me quiero morir Carito no te admiro, que me muero por tu amor Carito dime que sí, que no me quiero morir Carito no te admiro, que me muero por tu amor